el lugar de la semana es cuántas veces no has escuchado y que fulanito ya salió del clóset o que no sé si salí del clóset el clóset últimamente lo pensamos mucho en temas de homosexuales estarás de acuerdo de esto la tarea de la semana y el lugar de la semana consiste en todo lo contrario es una invitación a que te metas en el clóset efectivamente todos tenemos clóset en la casa y bueno yo sé que seguramente si son de mujeres estarán así repletos no pero hoy te invitamos a que te metas al clóset a tener un encuentro erótico con tu pareja creo que aquí puede haber diferentes variantes que pueden hacerlo está emocionante no quien quite que vayas de visita alguna de las casas te metes alguno de los clóset bueno idealmente tendría que ser una casa que conozcas muy bien para que sepas dónde están los clóset no ten cuidado con algún mueble que pueda estar adentro no sé con los tubos no se van a a este a caer a este no te cuelgues con mucha fuerza del tubo que pasa que luego te traes todo arriba no o se sientan arriba el tubo pero mira como quiere no imagínate enterrarse un gancho bueno ten los cuidados necesarios pero disfruta del clóset de meterte en el clóset de esta sensación por supuesto será quizá la única manera en la que pueda salir del clóset si es que eres heterosexual pero aprovecha este clóset luego en las casas ahí ya sabes el clóset de la ropa el clóset de blancos donde hay toallas y sábanas el clóset del cochinero no casi todo mundo tenemos un lugar donde aventamos cochineros en la casa entonces bueno hay diferentes lugares donde puedas darte un encerrón quien quite y entonces sea un buen lugar para que después cuando los niños estén presentes puedan utilizarlo como una cueva y escapatoria entonces la tarea de la semana es hacerlo en el clóset tú tienes un clóset que se preste para eso estoy pensando por el tamaño vamos a ocupar un walk in close en uno de esos grandes nos lo llevamos de tarea hacerlo en el closet de la tarea de la semana el lugar de la semana si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta